Tormo a mitad, desde mi lugar De no deje de tanto pensar y joderme en tu ausencia me estoy consumiendo Que esta noche otra vez necesito notar tu calor y tenerte en mi pecho Ya soy casi un adicto a tu olor, tu color de memoria lo estoy aprendiendo Tú me haces olvidar el dolor que dejó el desamor, distorsiona en mi tiempo Demasi acostumbrado a tenerte, como pa' perderte sin ir a buscarte Demasiado enganchado pa' ser fuerte y aprender a verte sin necesitarte Y agarrarte, deshacerte, prepararte, paliarte, respirarte Suspirar me faltan dedos pa' tocarte Ay no sé qué le voy a hacer yo, muero si no pillo Tú eres mi gran fallo y eres mi aleluya Sin ti yo me rayo, si no llueve mayor, será culpa tuya Estoy sudando y sin ti No voy a poderme... No voy a poderme...